¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Cinco Soles y me tocó presentar nuestra nueva sección en la que vamos a participar con diferentes miembros del staff y los voy a ir presentando a uno por uno. Comenzaremos con las chicas. Ya la conocen muy bien, es la pequeña Jen. ¿Cómo estás hoy? Ya voy a valer. Ay, desde la mañana. Desde la mañana todo me va mal. Ya no quiero. Continuamos con las presentaciones. Les presento, si no la conocen aún, es nueva en el canal. Ella es Jimena Valls. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, bien. ¿Lista, nerviosa? ¿Cómo estás? Perdón. Es que me da mucha ansia. La risa, la risa. Esperen, aguanten la risa. Continuando con los Caballeros del Staff, comenzaremos con otro nuevo integrante. Ya lo conocen mucho, es de Ensanada, Bajo California. Toca la guitarra. Loro, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien, Topaz. Muchas gracias. Nervioso. ¿Cómo estás listo para la nueva sección? Pues... Tengo con ganas de no hacer el ridículo, así que no prometo nada. Correcto. Y por último, y no menos importante, el hombre que rejuvenoce cuando se corta la barba. Buen Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Nervioso? ¿Cómo estás? Todo bien. Digo, ya aquí la mitad me odia o la mitad ya sabe que no tengo vergüenza de nada, entonces todo bien. Correcto. Hoy no vamos a afunar a nadie, entonces pues... Así que chiste. Ya hay una lista, ya están dos nombres subrayados por orden numérico. El primero es Alex. Y si eres nuevo en el canal o es la primera vez que ves nuestro video, agradecemos que dejes el me gusta y sigas la página de YouTube. Aquí es donde vamos a estar presentando esta nueva sección. ¿En qué consiste esta nueva sección? Bueno, vamos a participar en tres eventos grandes que son el dato cultural, el dato big y el dato deportivo. Cada uno de los miembros van a participar. Vamos a hacer la competencia chicos versus chicas. Vamos a ver quién gana, vamos a ver cómo les va y por el momento sería todo. Vamos a irlos explicando poco a poco, pasando los videos y también dejaremos una breve imagen de cómo vamos a poder participar si quieren estar con nosotros en eventos más adelante. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Comenzaremos esta gran dinámica nueva que estamos realizando en Caballeros 5 Soles y vamos a comenzar con un poco de datos culturales, datos gigos, datos deportivos. Como bien saben, va a ser chicas contra chicos. Como saben, los miembros del staff son Jen, Jimena, Loro y Alex. Entonces, dos versus dos. ¿Quién ganará? Dejen sus apuestas en los comentarios. Jen, ¿todo listo? Porque vas a ser la primera en participar. Ok, vas a tener un minuto para contestar. Si no, van a poder robar los caballeros. No es forzoso que tengan que robar, me tienen que avisar. Cuando ya haya robado, por ejemplo, Alex, solamente el otro puede robar y así se van hasta que pasen los dos, igualmente las chicas. Y vamos a ver qué suerte tienes, Jen. Nuevo dato deportivo, ¿no? No, ya la atoré demasiado, ya no la puedo abrir. ¡No! Deshonra. Tenemos... Dato deportivo. Dato deportivo. Dato deportivo. Perfecto, vamos bien. Empezamos bien, equipo. Empezamos bien. Obviamente, pues todos van a pasar con dato deportivo, pero Jen va a comenzar. Muy bien, pequeña Jen. Pero tú me tienes que apoyar, Jimena. No apoyarlos. Estoy apoyándolos. Jimena solo quiere ver el Mondarder, solo quiere ver el Mondarder. Obvio. Lista, pequeño Jen. Aquí va la pregunta. Club de fútbol mexicano, con rayas blancas y rojas, es muy conocido, digamos que es el primero o el segundo con más afición en México. ¿Qué club es? ¿Los Chivas? ¡Correcto! A huevo. Es lo único que dice. A huevo. Entonces, vamos 1-0. Y vamos por el lado de los caballeros. Va a comenzar... ¡Lorro! ¿Estás listo, Lorro? Obviamente va a ser deportivo porque estamos en eso, gracias a la suerte de Jen. Vamos, Lorro. ¡Lorro! ¡Lorro! ¡Correcto! Ahí me van a tocar las preguntas. Vamos bien, vamos bien. 1-1. Obviamente estamos comenzando. Vamos con calma. Le toca a la señorita Jimena. ¿Estás lista? Sí, o sea, ya. Muy bien, muy bien. ¿De qué país es el equipo Bayern Munchen? Es un club de fútbol-soccer. ¿Está en Europa? ¿De Alemania? ¡Correcto! Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos 2-1. ¿Preparado, Alex? ¿Eres el último de Dato Deportivo? No, porque todos me van a ver. ¿Qué sigue? Sí. ¡Excelente! ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno, muchachos? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Vamos con... ¡Excelente! Nómbrame una medallista olímpica de clavados en natación mexicana. Ah, yo debería de saber eso. En mi defensa, en mi defensa soy terrible con los nombres, terrible con los nombres. Me sé los suyos porque los veo cada fin de semana. Ah, ¿cómo se llama? El tiempo sigue. No, no. Hagan un zoom en la cara de Alex. Ah, ¿qué hago meme? Sí, señores, se llama prosopagnosia. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Paula Hernández? ¿Qué? No. ¿Va a haber robo de puntos de las chicas o no? No siento. No pasa nada. Señoritas, ¿robo de puntos o no robo de puntos? ¿Yo puedo? Sí, sí, sí. ¿Es mi Paula Espinosa? Es correcto. Hay robo de puntos. Tenemos un marcador de 3 a 1 acabando el dato deportivo. ¿No sufrieron tanto como esperaba? Bien. Ahora le toca comenzar a Jimena. Vamos a ver la suerte que le toca. Por favor, Thor, ayuda. Y tocó nada más y nada menos que dato cultural. Vamos a ver qué podemos escoger de toda nuestra gama en Caballeros Cinco Soles. Los escritores que nos comentan. ¿Verdad? Los nombres son horrendos. Es como... Ya recordando lo prehispánico. Ya recordando lo prehispánico. Recordando cómo se pronuncia. Nómbranos al dios más poderoso prehispánico del agua. O tiene que ver con el agua. Daremos una pequeña pista. Empieza con M. Es lo único que puedo decir. A veces mis pistas son erróneas. A lo mejor te estoy mintiendo. Sé que no empieza con M. A menos de que sea M moda. Pero va a decir la loca. ¡Correcto! Recuerden a ver si lo dije, si me lo dijeron. Íbamos 4-1. Les quise ayudar, muchachos, pero pues no funcionó. Vamos ahora con Alex. ¿Preparados del dato cultural? ¿Pues a quién, no? ¿Pues a qué? ¿Pues a qué, güey? ¿Quién escribió Cien Años de Soledad? Gabriel García Márquez. ¿Correcto? ¡Yay! Vamos 4-2, señores y señores. 4-2 y llegamos ahora con la pequeña Jen. ¿Lista, pequeña Jen, para este dato cultural? Voy a tocar una pregunta rígida. Bueno, vamos a ver. No, los nombres ya fueron complicados para Jimena. Entonces, vamos por otro movimiento. ¿De dónde son originarios? ¿Qué será bueno? Los tacos al pastor. ¡Corre, cronómetro! Ah, sí me lo sabía. Chara, ¿qué me van a afonar? Y bien cacho. No te preocupes, la mayoría del país no sabe dónde viene nuestra cosa al pastor. ¡Es que yo sí sabía! Confirma. No me acuerdo. Necesitamos efectos de sonido. Sí. A topas no les salgan mal, a topas les salen bien, pero... Para que no tengan que hacerlo, se sienten todo el tiempo. 40 segundos, va a la recta final. ¿Le quedan 40 segundos? ¿Lleva 40 segundos? Lleva 40 segundos. Ah, perfecto. Ya le quedan como 10 segundos. Ah, me van a afonar bien gacho. Di lo que sea al azar, capaz si le atinas. No, porque lo único que se me viene a la mente son las semitas, no sé por qué. ¿Qué son semitas? ¿Qué? Va a haber robo, va a haber robo de puntos. Vamos, caballeros. Uh, qué noble. Ahora sí que la bola está contigo, ¿vas a querer robar? ¿No quieres robar? No, yo no, yo paso. Ah, qué amable. Acabo de ver el miedo en sus corazones. ¿Cómo que pasas? ¿Cómo que pasas, Loto? No pasas. Te toca, te toca este momento. Y el miedo en sus corazones. 4, 2 seguimos. No se dice la respuesta. Porque seguirá generación en generación hasta que se consiga la respuesta. ¿Cuál? Ganando las chicas. Vamos. Con nada más y nada menos que... Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Los efectos de sonido son malos, lo sé, pero... El editor se fue de vacaciones. No, no es cierto. Vamos con Alex. ¿Listo, Alex? Ah, sí. Correcto. Ah, no. Ahora que recuerdo, vamos con Lorro. Sí, yo como de... Si quieres, está bien, ¿no? Pero... Yo por acá como de... Ya me salvé. Muy bien, Lorro, ¿no te salvaste? ¿Preparado para el dato cultural? Te toca doble por lo de los... Pues no creo, pero pues va. Correcto. Vamos a irnos con una faciliña, faciliña. Capital de Brasil. Brasilia. Correcto. ¿Por qué no le preguntaron de dónde sale el primer este pozole? A ver. Los tacos del pastor no estaban tan difíciles tampoco. No, no culpen aquí a los editores. Cuatro, tres. Cuatro, tres. No me diga apellido del pozole. Ahora sí, vamos con Alex. Vamos a ver qué suele... Bueno, ya no hay suerte. Ya es el que queda, ¿no? Si logro sacar el papelito, ¿no? Claro. Vamos, va. Ok. Y tocó la última sección. Dato Geek. Famosísimo. Dato Geek. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Díganme la verdad. Sí, sí, lo vemos. Excelente. Dato Geek. Vamos a comenzar con Alex. Tienes un minuto para nombrarme cuatro mortífagos. Corre. Ah, uf. Ok. Snape. Lucius Malfoy. Correcto. Peter Pettigrew. Correcto. ¿Cuántos son? Cuatro. Pellatrix Lestrange. Punto para los caballeros. Vamos, cuatro a cuatro. Se siente la tensión. Y llegamos con la pequeña Jen. ¿Lista, pequeña Jen? A ver. ¿Todo listo? ¿Todo preparado? No, pero bueno. Vamos a hablar en general del anime Code Geass. En tu opinión, sabiendo que ya hay bastantes películas, animes y bastante variedad, el protagonista Lelouch, ¿sigue vivo o no? Corre tiempo. ¿Repites la pregunta, profe? Me la puedo contar, pero sigue el tiempo, ¿eh? ¿Sigue vivo el personaje principal de Code Geass, que es de Lelouch V, Britania? Ah, no me acuerdo. Solamente hay dos respuestas, ¿sí o no? No. Es honra. Correcto. Está mal. No. Desgracia. ¿Alguien va a robar? Yo. Es obvio, entonces. Ah, para esto sí, ¿verdad? Palabra mágica. Es que vi la película, güey. Obviamente sigue vivo. Hay robo de puntos, muchachos. Cinco, cuatro, ganan los chicos. Pam, pam, pam. Hubo una voltereta impresionante, ¿quién lo diría? Qué mágico, ¿no? Exacto, qué cosas, ¿no? ¿Listo, Luzro? Ahora sí que el balón está en tu cancha, ¿listo? Ah, pues a ver, suéltale. Va, que va. Nómbrame. Oh, fuck. Tan, tan, tan. Tres dioses del viento. Pueden ser de cualquier mitología. Corre tiempo. Eso en qué lugar. Que tienen que ver con los cómics. Gracias. Tres dioses del viento. Que tengan que ver con los cómics. Puedes, tú puedes. A mí solo se me ocurrió, no, a ti se te pueden ocurrir dos. Sí, sí, a mí también. De cualquier franquicia de cómics. Cualquier franquicia. Solo se me ocurrió una. Es que yo tengo uno, pero ni siquiera sé si tiene cómica la verga. Te voy a ayudar un poquito. Hay franquicia de la mitología nórdica en cómics, de la mitología griega. También hay un cómic prehispánico, entonces puedes ocupar. Sí, sí, no lo sabía. Ya llevo dos, ya se me ocurrieron dos. Vamos, tú puedes, tú puedes. 50 segundos. Te quedan 10. ¿Qué tal, cabrón? Empieza a decir nombres. No, no. Ah, es el mejor número de este tipo. ¡Tiempo! Va a haber robo de puntos, muchachas. Pero estoy pensando en otro. Jimena se ve con ganas de saber. A ver. Recuerden que si la fallan les quitamos un punto, ¿no? También. Ay, la verga, sí, ¿cierto? Ah, ¿cómo se llamaba este tipo? De mi parte, no. Entonces, Jimena, ¿no? ¿Tampoco? No, ojalá. Me falta uno, pero no me acuerdo de otro. Correcto. Pasamos los tres datos de Caballeros 5 soles. El dato geek, el dato deportivo y el dato cultural. Llegamos al cuarto nivel, que va a ser un poquito diferente, ya que los que van perdiendo son las chicas. Ellas van a escoger qué dato quieren para tratar de regresar a la contienda. O sea, hagan, Jim, Jim, muchachas, ¿cuál quieren? ¿Cuál dato quieren? Elige tú. Porque yo... Yo te voy a preguntar en cuál piensas que te puede ir mejor. En ninguno de los tres. Pero... Pero tal vez chance en el dato geek. Escogemos neutral y dato cultural. Pues... Yo diría que dato cultural, porque la neta no estoy como que muy... Vamos con dato cultural, entonces. Perdón, Jim. Correcto. Las muchachonas escogieron dato cultural. Ustedes deciden si comienzan esta ronda o la comienzan los Caballeros. Son muchas decisiones, ¿no? Sí, es que cuando vas perdiendo, pues te dan chance. Yo sé que Jen es sabia y Jen sabe qué hace. Por lógica, vamos a empezar con los hombres. Muy bien. ¿Quién quieres que comience, Alex o Loro? A ver, Loro. Hizo muchas decisiones, ¿no? Vuelvo a lo mismo. El que va perdiendo se le da el apoyo. Ya me acostumbré a esto, entonces no... Muy bien. Loro, ¿estás listo? Es tu última pregunta de este show. ¿Listo? Aviéntala. Bueno, claro. Si empata, pues nos vamos a muerte súbita. Pero vamos a ver. Muy bien. En este dato cultural te tocó... Veamos, veamos. La capital de Francia. París. Correcto. Vamos 6 a 4. Lo bueno que... Se me imaginaba que iba a pasar. Vamos con la señorita Jimena. La capital de Perú. Está fácil, ¿eh? El eurocentrismo está fuerte. Corre tiempo. Ah, ya había dicho. Según yo, el clima. Correcto. Pero no nos había escuchado. Ahora no nos escuchó. Estoy segura. Nos dejó con el nerviosismo total. La tensión se siente. Perdón. Vamos 6 a 5. La situación se pone complicada. Porque si Alex acierta, pues ya no pasaríamos con Jet. Porque ganarían. Pero si Alex falla, podemos irnos a muerte súbita, ¿no? Entonces, así está el asunto, muchachos. Dios, nunca te pido nada. Hola, Dios. Soy el nervio. Entonces, ¿preparado, Alex? ¿Preparado? ¿Todo listo? No, tú dispara, ya. Ya estoy muerto. Ok, ok. Mencióname tres dioses prehispánicos que tienen que ver con los dioses del vicio, que ya hablamos en ellos en el canal. Uy, sí, sí, es cierto. Ay, me atacaron tres de eso. Adiós. Ah, los dioses del vicio. Es una pregunta con maña. Ah, ok. A ver. Los dioses del vicio. ¿Tienen que ser con nombres a fuerza o puede? Pues, ¿tienes que decir por lo menos el 85% del nombre? Uy, sí. Uy, sí, ahorita. Hay algunos que son muy parecidos. Sí, ya sé. La mayoría tienen como raíces similares porque, pues, son medio... Hay muy relacionados. Wix, Cantecutli. Mecantecutli y... ¿Cuántos son? ¿Tres? ¡Tiempo! Me inventé todos los nombres para que quede claro. Bueno, este... Muchas gracias. ¿Va a haber robo de puntos o se la juegan con otro? Duda, duda, duda. ¿La tiene alguno? 50% uno. Todo bien. Es que yo no me acuerdo de los nombres. Me acuerdo de qué eran. Podemos irnos a otra pregunta. De por sí. Te toca cerrar. ¿Quién ya yendo? Sí, qué. A ver, otra pregunta. Excelente. Vamos a ver. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? Creo que debo poner atención a los datos culturales a partir de ahora. Y puede ser duro la siguiente pregunta. Ya, maldito. Mencióname tres pintores, sean mujer o hombre mexicanos. ¿Tienes un minuto? ¿Por qué mexicanos? Jimena. Comparto su sentimiento. Ese sí está fácil. Sé que... ¿Hombres o mujeres? ¿Cualquiera de los dos? Sé que una era Frida Kahlo. ¿Correcto? Este... ¡Ah! ¿Cómo se llama este güey? ¡Ah! Se me olvidó. ¿Cómo se llama? Mis clases de arte. Sí, sí me la sabía. De hecho, esa... Ah, esa pregunta la reprobé en mi examen. Sí, sí. Venga, Jet. Venga, solo dos. Solo dos. Si nos vamos a muerte súbita. Piensa, piensa, piensa. ¿Artistas en general? ¿Pintores? Ah, rayos. Ah, ¿cómo se llama este güey? No podías con artistas en general mexicanos. ¡Tiempo! Con artistas mexicanos, no. Porque no sé nada de arte mexicano. Señores y señores, público de Cabeñeros Cinco Soles, los grandes ganadores de la noche son el equipo varonil. ¡Felicidades, Alex y los rogamos! ¡Puede ser! ¿Quién me está sufriendo? Yo no sé nada de México. En cuanto a artes, no sé nada. Ese cinco quedó el marcador, muchachos. Se sufrió, se ganó, se perdió, se lloró. Y por el día de hoy ha sido todo en este gran primer capítulo de nuestra nueva sección, que aún no tiene nombre, se lo daremos a conocer en el título del video. Sin más por el momento, nosotros somos Caballeros Cinco Soles. Nos pueden encontrar en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Caballeros Cinco Soles. Cinco con número. Muy buenas noches, chicos. Gracias por participar. Gracias a los ganadores. Gracias a los perdedores. Y muchas gracias por vernos. Gracias.